Un saludo a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Nos venimos a visitar a un muchacho, un joven emprendedor, que la verdad es muy luchón y que ha tratado de distinguirse entre los jóvenes aquí en Guasave por su capacidad y su desarrollo en lo que es la cuestión laboral y su trabajo. También le han buscando cómo ampliar sus terrenos en el ámbito de las redes sociales y pues nos contó por ahí un pajarito que él acaba de abrir un negocio, lo que es aquí por Boulevard Central. Por Boulevard Central y este chavo se llama en redes sociales Juanra Blog. Es un muchacho la verdad muy luchador, muy humilde, pero la verdad con unas ganas enorme de crecer y de salir adelante. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene su tienda y para que nos apoyen directamente en estas redes, se los vamos a mostrar qué es lo que tiene para nosotros. Hola Juanra, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, pues aquí andamos. Qué bueno, el gusto es para mí. Chico, un gusto enorme verte y conocerte por fin en persona porque ya te había visto en tus redes sociales, en tus videos. Sí. Y la verdad mucha gente me ha hablado de ti, cosas muy buenas y cosas muy positivas. Ah, pues muchas gracias. Y la verdad pues, pues la gente es un orgullo para mí que usted venga porque sí es cierto, a pesar de que ando en las redes sociales, no soy muy constante. Ya la gente, mis seguidores saben que no soy muy constante, pero pues cuando lo hago, lo hago con mucho gusto y con todo mi cariño y hago los videos, los diarios. Pues yo no ando mostrando cosas que no son, yo ando mostrando lo mío, que mis ventas, que mi motito, que mis vueltas, así, diario, pues no, no. Ese es uno de los puntos que quería llegar. A mí me dijeron que tenías un negocio, que ibas empezando, que eres un joven emprendedor, con muchas ganas de salir adelante y bien luchón. Así es. No, pues mire, aquí estamos. Estábamos, antiguamente estábamos en la central camionera, la central camionera regional. Este, ahorita nos cambiamos, nos cambiamos, en un bloquecito un poquito más grande. Estamos aquí por el boulevard central. El boulevard central, donde está, donde está Honda, donde está Babacha. Este, estamos en la acción al Chevron, enfrente. Si usted se ubica, donde están los baños, enfrente de los baños estamos. Estamos aquí donde dicen Tacos Dorados y Quesabilios, a un lado de este, donde habrán enredores. Aquí estamos. Ah, pero, ¿no vendes tacos? No vendo tacos. Ah, ok, aclarando, eh. No hay tacos, tacos no. Porque me los tomo, porque me los tomo a todos. Pero venga, por acá. Tacos no, porque se acaban, dime. Se acaban, y vos me venden. Pues, está por demás decirle que ando hoy el mechudo, calorón. Pero, pues, eso se va a acabar. Venga, bocá. A ver, hay que echarle el ojo. Que tal, ¿no? Pues, vendemos playeras tipo polo, que son con las que yo empecé primeramente. Tenemos polos lisas, polos rayadas, playeras cuello redondo. Playeras cuello redondo, pero no tenemos ahorita. Este, tenemos las chanclas. Este tipo de chanclas. A ver, esto es para todo. Aquí, ¿qué hace tanto calor? Sí. ¿Y a cuánto? Pregúnteme, pregúnteme. A ver, a ver, eso. Eso es importante. Esos precios que yo manejo son precios de semimayoreo. ¿Qué quiere decir? Que estos precios los pueden comprar cualquier persona para revender. Por ejemplo, estas chanclas en el centro están en 250, 300. Y aquí están en 145 pesos. O sea, que cualquier persona que esté interesada en empezar su negocio, aquí, directamente contigo. Es correcto. Tenemos pantalón para dama, para caballero, shorts de dama, pijamas, playeras de dama, faldas también. La verdad, está muy surtido. Y todo esto son precios, como le digo, semimayoreo. Es para que usted, si usted quiere emprender, así como uno que hace una lujita, pues. Sí. Si usted tiene una moto, así como la mía, que quiere vender. Tengo que conocer esa moto, porque ya habías hablado como tres veces de la moto. Tengo que conocerla, definitivamente. No cuenta esta motita. Bueno, esa motita tiene historia, tiene historia. A ver, cuenta. Cuenta la historia de que estamos en confianza. Bueno, hay que saber la historia de la moto. Más antes, como dicen los viejitos, yo tenía nomás la pura motita. Y pues, ganas de ir adelante, pues. Entonces, agarré la motita de esa, compré una docena de playeras tipo polo de esa y me fui a vender. Ok. Me fui a vender. Yo me acuerdo que yo trabajé en la Conte, que no es el tiempo. Entonces, cuando me salí, no le miento, la primera tarde, la mañana, por ejemplo, si yo salí como las ocho, nueve de la mañana a vender, de eso a la una. Dije, chingado, ¿por qué me salí? Dije, si ahorita no ha ganado ni un peso. Si este, eh, y es mediodía, no ha ganado ni un peso. Y que, ay, qué feo es eso, ¿verdad? Sí, y allá tengo un sueldo seguro y eso. Bueno, pues le voy a dar. Leí en la tarde, y en la tarde dije, qué bueno que me salí, porque en un día gané lo que ya casi, pues, casi una semana. Lo que compensabas y el gasto. No, es que hay que animarse, eso es lo más importante. Animarse a ver el siguiente paso. Ah, pues lo que le digo, precios aquí, la neta, son precios para que usted le gane, pues, lo dobletee. O sea, son precios que usted va a dobletear, pues. Tengo pantalones de 195 pesos. ¿Ese es de un regalo, todo eso? Sí, chequen nomás, 195 pesos, algo exagerado. Es que es, como dices, tu precio mayoreo. Sí, precio mayoreo, pero puede venir cualquiera. Es que estos precios los podemos manejar. O sea, pero aquí no ocupas eso de membresías y para comprar, o sea, de eso. No, 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 mire, este pantalón, si no me deja mentir, en las tiendas. Sí que pone ese pantalón, es como que me queda ajustadito, pero sí, sí entro. No, ocho veces. No, este pantalón, si no me deja mentir, está en 400 pesos, 500 pesos en las tiendas. Ok. Y aquí está en 255. 255. Sí, mis clientes. ¿Qué talla es ese pantalón, eh? Está de 40. Oh. Y es corte skinny. ¿Qué tal? Pero está bonito, ¿no? Sí. Es como el que yo traigo, así. Sí. El modelo, el modelo. Vuelta, vuelta, vuelta. No, ya no hay chanclao. Vuelta, vuelta, vuelta. Ya no hay chanclao. Qué lindo. No, este, no, pues así está la cosa. Pues, como les comentábamos ahorita, no nos conocíamos así de en persona. Así es. Más sin embargo, pues ya por redes sociales nos estamos todos checando. Entonces, pues aquí, pues supongo que va a ver este video, va a poner aquí las redes sociales. Sí, a mí encantada de participar contigo, de colaborar contigo. Igualmente, te agradezco que hayas aceptado la invitación a la colaboración. Y, pues, a mostrarme tu tienda, la verdad, es muy placentero para mí, la verdad, conocer gente así, que vale la pena. No, pues yo estoy como el corrido. No estoy presumido. Pero no como el corrido del querido amigo. No, no. Yo no soy lucido, mucho menos presumido. Eso. Eso. Sí. No, pues aquí estamos. El modelo, espérame. El modelo, espérame. Bócalenos. Te voy a interrumpir, quiero ver el modelo que está aquí. El modelo. Modelo, modelo. ¿Cuánto es, Juanito? Esto. En una promoción, hoy, solo por hoy. Solo por hoy. En doscientos pesos. ¿Qué? ¿En serio? Y el modelo. Y el modelo real. Va a decir, ¿con modelo incluido o sin modelo? ¿Con modelo o sin modelo? ¿En trescientos con sandalias? ¿Y en sandalias entre cientos? Va a decir ella, me lo llevo a la casa. Es mío. Es mío. Sandalias, ni modo que no me gustan. Sandalias. También hay de mujer, ¿verdad? Sí, sí, sí. O son unisex. Sí, y también tenemos la mentada de sponge. Vamos a tener sponge. Vamos a tener una de cuatro. Ay, yo las únicas de sponge que conozco son las galletas. Las galletas. Muy buenas. Esta es de sponge. Esta es una mentada de sponge. Oh, 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 oh. Esta está en... Perdón, en ciento veinte pesos. Ciento veinte. Ciento veinte. Es correcto. Pues sí. Pues gente, los precios súper accesibles. Un chavo muy trabajador, con muchas ganas de crecer. Invitándolos a que se integren y sean sus seguidores en las redes sociales. Y, pues, aquí nos verán participando en colaboración en los próximos videos. ¿Algo que tengas que decir? Ah, pues me quité la gorra porque, para que sepa la gente... ¿Quiere presumir? ¿Quiere presumir? Para que sepa la gente de ustedes, las sus seguidores, que yo traigo mi greña larga, el cabello. No porque yo quiera, sino que hice una manda, más o menos como una manda, que dije, no voy a cortarme el cabello hasta que lleguen los seguidores que yo quiero. Quiero mil, no más. ¿Mil? Sí, pero en YouTube. En el Face tengo un poquito más de mil, como dos mil y feria. ¿Cómo estás en tus redes sociales? En YouTube y en el Face estoy como Juan Rablox. ¿Cuán? Juan Rablox. Así como está la gorra. Juan Rablox. Ya, pues. Pues la verdad, sí me gustaría que me apoyaran en eso. Y, pues, como dice aquí mi compañera, vamos a seguir haciendo videos. Así es, y aprovechando esta situación, pues, también síganme a mí en YouTube. Se llama El Gato Parado, el que tiene un circulito de color amarillo y un gato. Y en Facebook es La Confiada y estamos a sus órdenes y esperemos que nos sigan mirando. Ahí estamos a la orden. Bueno, con esto nos despedimos y recuerden que él tiene un negocio que queremos verlo crecer. Y, pues, a sus clientes que aquí están presentes, saludos y muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Amigos, un saludo. Yo estoy aquí con este personajazo. Es mi amigo. Juan Rablox. Juan Rablox. Para que nos sigan, vamos a estar en colaboración en las redes sociales. Mi nombre es Elsa Reynor. Mi página es La Confiada y en YouTube El Gato Parado. Muy bien. El del, aclarando. El de la ruedita de color amarillo. Ese es. ¿Y tú? Juan Rablox en Facebook y en YouTube. En YouTube. Síganos, por favor. No se lo pueden perder. Va a estar chido esta colaboración y vamos a darle para adelante. Hay que hacernos crecer, que vale la pena. Así es. Ahí estamos. Bye. 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 Gracias.